El fuego invadía rápidamente el techo de esta empresa textil. El humo negro daba cuenta de la magnitud de la emergencia, que se expandía por todo el cielo de Ate. Sí, ahora sí son bomberos. Los vecinos estaban aterrados, pues aseguraron escuchar hasta tres explosiones. El fuego inició en el tercer piso de esta fábrica, donde, según testigos, se realizaban trabajos en las estructuras metálicas que se venían colocando desde hace más de un mes. Fueron necesarias más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para atender el incendio Código II de la fábrica de telas. El fuego se propagó en cuestión de segundos debido a la cantidad de material inflamable que había en el local, abarcando casi la totalidad del predio, informó el comandante Mario Casareto, jefe departamental del Cuerpo General de Bomberos. Bueno, tenemos un incendio de proporciones, 90% comprometido a toda la fábrica por el interior. Estamos tratando ya de dominarlo de manera aérea, es muy difícil ingresar por la parte baja, en vista que los techos ya han colapsado. Todo es telas, algodón, es una fábrica de telas, lamentablemente son inflamables todos sus productos y toda la maquinaria que tienen, 90% le reitero, está totalmente prendido. Si optamos por la parte aérea, es porque la parte baja se comprometió en su totalidad. La falta de agua nuevamente fue un punto en contra, algunos hidrantes se encontraban cerrados, los mismos bomberos tuvieron que buscar herramientas para poder habilitarlos. Y trataremos en lo posible de poderlo controlar con la poca agua que vamos teniendo poco a poco, porque no tenemos el caudal de agua suficiente en los hidrantes. Ustedes lo pueden ver, el agua es deficiente, esa presión no nos sirve para cargar nuestros tanques de agua. Entonces esa es la razón por la cual tenemos más de 11 unidades ya que vienen, cargan, descargan y se vuelven a cargar, porque no hay otra forma. A CEDAPAL estamos pidiendo, lo que siempre hacemos, que corten matrices para que el agua con el caudal que necesitamos llegue a esta zona. Fue necesaria el uso de una escalera telescópica para atacar el fuego desde la altura, al igual que un dron, para poder visualizar desde el cielo la estructura de la fábrica. Espalda mirando a nosotros. Se tiene que pegar hacia el izquierdo. Este es el espalda. El lado derecho es la espalda. Asimismo se debió cortar el fluido eléctrico, ya que los postes de alta tensión se veían comprometidos. Están cortados, todo en coordinación con Luz del Sur. A los 15 minutos que llegamos cortamos la maniobra de todo lo que sea el sistema eléctrico de la zona. Toda la manzana está sin luz. Con el pasar de las horas, el segundo piso se vio afectado. Se tuvo que romper las ventanas para facilitar la salida del humo que se estaba concentrando en el ambiente y dificultaba los trabajos. Hasta la cuadra 6 de la avenida La Mar llegaron los dueños de la empresa Steve Isaac, quienes intentaron retirar las computadoras y equipos de las oficinas, pero fueron impedidos por los bomberos por razones de seguridad. Durante la noche los trabajos continuaron y la oscuridad obligó a colocar reflectores para facilitar la visualización de los bomberos, quienes trabajaron por más de seis horas para controlar el incendio.